hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a world time vamos a este nuevo capítulo de world time vamos a ver qué nos depara sé que lo que viene por delante es un poquito difícil porque ya intenté una vez y me mataron pero es un juego maravilloso de figuritas vamos a ver qué tal se nota bueno como vemos en dinero tenemos muy poquito tenemos las cuatro figuras que tenemos antes este de aquí pide se llama el rescate pide un nivel 6 y tenemos 5 vamos a ver qué más tenemos este de aquí pide un nivel 4 y tenemos 5 pero este de aquí fracase antes que lo jugué este de aquí pide un nivel 11 este ya está hecho este de aquí pide un nivel 5 prueba de tir yo creo que este es el que vamos a hacer ahora a medida que crece tu fama tu riqueza y tus poderes los clanes vikingos vecinos comienzan a envidiar tu éxito una mañana bandidos vikingos se paran en tus puertas listo para quitarte todo lo que tienes cuánto tiempo puedes resistir a los atacantes eso me parece bueno este de aquí aunque es un nivel 4 pide solo dos vikingos y estoy mal fracasé antes fracasé no tengo que decirlo te pide 11 como vimos y este pide un 3 pero ya está hecho y luego el otro pues hay que pasar un poquito más bueno no está hecho si está hecho no que necesito para pasarlo es que es raro no porque fíjate aquí me pide cuatro porque este está hecho este está hecho bueno pero este no está hecho también es verdad me dirá algo bueno vamos a hacer este que está aquí a ver qué tal se nos da vamos a llevarnos a este que es nuestro guerrero a ella que es la nueva y a él que hace lo de lo de provocar vamos a ver qué tal se nos da señores vamos a ver qué tal se nos da esta jugada que es la prueba de tir este tablero atrapa directamente en la batalla con las oleadas de bandidos enemigos que arrasan todo en su camino hacia la casa comunal de heart defiende el pueblo y la casa de heart por el mayor tiempo posible hola de heidrum aceptarán tu posición defiende la bandera en la plaza del pueblo si pierdes el centro del pueblo espera la posición final en la casa comunal bueno vamos a qué tal se nos da esta pelea es un poco raro porque dice defender me imagino que están saliendo juicio de tir tir está mirando impresionado defender al pueblo contra al menos 20 oleadas al menos 20 oleadas ha dicho al menos 20 oleadas al menos 20 oleadas de bandidos esto que es uy onda 1 vamos no tu deberías estar atrás tu delante tu aquí super loca mecánica de olas luego de derrotar una ola haz clic en el temporizador para llamar a la próxima ola y conseguir puntos extra de batalla vale no está el temporizador temporizador cual puede ser el temporizador tu coge esto agua miel cual es el temporizador el caballo tú vamos atrás vamos a coger eso cuidado me interesa que ella esté atrás porque ella lanza esto Designa, esperate, designa, espera, me dice esto, designame enemigo al que tú, al que lo dispararás, ah, vale, disparame a este, tú a este, bien, tú atrás, bueno, así es lo sencillo por ahora, volea, aumenta la velocidad de ataque del arquero, 90% durante 6 segundos, y une exactamente la vida, vale, pues vamos al otro, ¿dónde vienen?, ¿dónde vienen?, ah, ya los veo, vamos hacia allá, tú atrás, y no puedo disparar, uno aquí, uno aquí, para adelante, disparale, ¿puedes?, vamos, golpe certero, disparale, disparo, disparo, ya lo hemos pasado, me interesa curar esto, tengo 24 puntos, no está nada mal, ¿puedes coger esto?, ¿puedes coger esto?, ¿o sí?, sí, vale, ¿qué hace eso?, mira, mira, para incendiar, vale, no puedo, pero ahora sí, venga, ahí estoy, bomba de aceite, todavía no, vamos a esperar, la locura peregrino, a ver, la locura peregrino, no puedo, bien, vamos a ver con dónde vendrá la cuarta, espera, bueno, pues nada, no tengo como cargarle, ok, a este, parale, y lanzarle, a este, de la locura peregrino, que se va a despertar, ok, ese está muy herido ah muy herido, pero a tomarse, no va bien jorda 5 ahí está así que tengo que verlo ah ahora queda allí pues no sé, aquí hay algo, eso sí vamos a pedernos a todos venga ataque brutal bueno ya es para flechitas de caca por lo que veo, tú coge esto, ve que es piedra de moler aquí que había, no hay nada aquí y aquí se puede entrar? no vale, no hay nada va a 6 donde están? donde están? vale vámonos con esto, venga ahí está me está, vale me está, vale vale y eso, venga no, 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 es que nos dan vida la jugada, tío vamos a seguir aquí esto necesita una mierda pero no, consiguió un balacete y aquí esta milla de malas bueno, pues nada vamos hacia la plaza y a ver que conseguimos pero hay uno que está muy manerido vale aquí está el aguamiel rápido, rápido, vamos a cogerlo ok yo retiraría el agua caliente esa el aceite bien y tu disparale venga, disparale bien 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 esto va a ser muy rápido ya no ha sido muy complicado y no tenemos nada para coger la bucha digamos vamos a ver tres puntos extra la misión vale ya 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 no no me lo partieron a la arquera eso eso me ha rovido muchísimo bueno, un punto menos gasto, ¿no? no va a matar más esto no 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 pero la arquera ha quedado fuera de circulación no 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 un barrio vamos a poner el otro vamos a poner el otro vamos a poner el otro ese sería marido ahí y uno para atrás hay gente mo no no los los con los 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 Dale, dale con el skill Bueno, estamos aguantando Decía que al menos Decía que al menos 20 ondas Así que Vamos a Dos puntos Vamos a tratar De obligarlos Piso la trampa Ahí curamos Vamos Queremos ver Queremos ver La locura Bien Y rápidamente Sacamos el otro Porque tenemos Este que me ayuda Vamos para adelante Hay dos trampas Venga Vamos para adelante Bien Bien, vamos No, no lo aparezco Pero es verdad Pero es verdad Que este lo tengo Muy débil Vamos 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 Ya le he contado Bien. Muy especial a trampa. Qué tonto soy. Es difícil moverse la fronza. Más de 25, la fronza. No hay nada más. Uy. Es difícil moverse la fronza. Me queda atrapado. ¿Qué es esto? Me van a matar esa figura. Vamos. Hay que cogerla. Vamos. Este se quedó atrapado. Vamos. Vamos. Me da buena. En fin. Uh. Un poco. No tengo más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Esa ha sido la onda 13. Tengo algo para pilarse. Vale. Vamos a darle. 13, ¿eh? Y sí. Tengo que tener cuidado. Esa es una trampa. Vamos a poner esta trampa aquí. Me gustaría obligarles. Son 5 figuras, ¿no? Bien Hizo la trama Ahora sí Vamos a ver si lo defendemos Vamos a ver si los obligamos A pisar la trampa Venga Tres puntitos A ver si Sí, pisó la trampa Piedra de mole Venga Uno en uno Uno en uno He perdido otra figura Posiblemente La última figura Porque esta está por caer Vale, vamos cogiendo premios Porque esto se va a acabar Vale, un poco Me doy vida Y vamos a tope Dale, dale, dale Dale a este Bien, dale, vas Dale, dale Bien, a este Me pareció que salió uno, ¿no? Vamos Bien, vamos Eso es Vamos Creo que me equivoqué Debí haberlo dejado a ver si lo matabas Pero no creo Bueno De verdad que es un poco No sé No creo que llegué a la mente No, es que no llego Ya me van a matar Se me hace esto y le doy Ya tenía una lanza Mátalo Bien Pero lo maté Llegar a 15 No sé si esto es Que va avanzando No, no, quiero probar otra vez Vamos a ver si me dan los premios Y si no, pues los pierdo Tienes que llegar a 20 O algo así Complicadito Pero es verdad que la Se terminó Es verdad que la La arquera pues Le hace falta más Le hace falta más Armas Que no tiene nada No tiene ni armadura Me estoy llevando a la arquera Que no tiene nada Y este Este no está mal Y bueno Volveremos a intentarlo Pero no ahora Claro Bueno gente Espero que te haya gustado Espero que le des un like Que te suscribas El juego está bastante chulo Tiene muy buenos gráficos Voy a vender cosas Voy a vender cosas Voy a vender para esto Y si no se venden Como vean Este ¿Qué es esto? La que venden, ¿no? Vale Y lo que yo puedo vender La lanza Esta no Pero hay otra lanza Que yo tengo Y la puedo vender Bueno, espérate un momento Porque tengo Me puso una aquí Después de que quito Se los puedo poner A los personajes Pero no recuerdo Cómo era Deberían estar aquí, ¿no? No sé Y este de aquí ¿Cómo hago yo para venderlo? Y cómo se llama Lanza básica desgastada Vale Si yo me voy aquí Lanza básica desgastada ¿Cómo lo puedo vender? Si no lo tengo ¿Veis? Espacio de equipo Aquí está Vale Sí, sí Vamos a vender Las cosas que tengo Incluso repetidas Porque estas no las estoy Usando Por lo menos Se pudiese comprar Mejor equipo Para ¿Qué necesito? 0, 1, 1 0, 2, 3 Este Cuatrocientos Una burrada ¿Qué será este Que vamos a comprar? Y ese Se lo vamos a poner A ver si le sirve Ahí bien Una defensa Ya Una recupida Es así Vamos Cantiga de equipo Estas son las Aquí está Aquí está Este lo tiene que ver Entonces Picha de daño Y de salud Debe tener Nada Debe tener Defensa superior No Debe tener Ataque Creo yo Porque ataca Y este Debería tener Tiene defensa Tiene defensa Y Le ponemos También ataque ¿No? Porque esto ¿Qué es? Ficha de armadura Armadura Bien Va a tener Que tiene aquí Salud Tiene aquí Daño Salud Y después de daño ¿No? Estaría de ataque Defensivo Defensivo Para que no me lo bajen tanto Y así Así vamos Ahora sí Estoy Más o menos bien Está bloqueado Esta dice Inmovilizar Y oleada De acción Ah El lanzal Era más duro Y el viento Sin deca Ataca Lo hicimos Implementar Más o menos En las diferencias Segundos Y esto Lo que hace Es sucesivo De daño Y queda Inmovilizado Resulta A ver Este tiene Solo esta Molea Este tiene Provocar O muros De escudo O empuje Con el escudo Escudo Esto mejor Y este Que estoy Utilizando Golpes De escudo ¿Verdad? Esto es la Recoloco Una bandera Proposión O así De ataque Sutil Más Defensa Habilidad Defensa Durante Segundo O Aplica Defensa Habilidad Defensiva Y armadura Armadura Objetivo Durante X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Así Estamos Me Falta Todavía Un Dinero Para Poderme Comprar A Esta Chica Bueno Señores Lo voy a dejar Hasta aquí Espero Que te haya gustado Dale Like Coméntalo Comparte Lo siento Mucho No he Llegado A la Oleada 20 Pero Lo Estaba Conociendo Y Bueno Llegamos A la 15 Que Tampoco Está Tan Mal Nos Vemos En El Próximo Gameplay Espero Que